En este cuarto bloque volvemos a Eminem y lo hacemos en compañía de Celia Villasanti, la gerente comercial para hacer un recorrido por la unidad modelo. Celia Villasanti nos explica que justamente los ambientes compartidos van a estar ambientados y amoblados con el máximo lujo de Casa Armani. También existe la posibilidad que los propietarios de cada departamento puedan equipar con el mismo lujo de Casa Armani. Estas son las imágenes desde Eminem con Celia Villasanti recorriendo la unidad modelo. Con Celia Villasanti, la gerente comercial de Eminem, vamos a hacer un recorrido por este emprendimiento realmente espectacular. Bueno, Celia, muy buen día, un gusto que nos hayan recibido acá en la casa de ustedes. Y bueno, ¿dónde estamos en este preciso momento? ¿Cómo estás, Raúl? Encantada de tenerlos acá en tu programa. Un saludo a tu audiencia. Estamos en el showroom de Eminem. Es una réplica un poco de lo que vamos a ver más adelante cuando esté terminada la torre equipada con todo el furniture de Armani Casa. Como te había comentado Daniel, somos la primera torre en Latinoamérica que contamos con el privilegio de tener la marca Armani. Todos los muebles de Armani son mobiliarios de arte, realmente es un mobiliario muy lujoso, muy costoso. Va a estar equipado en todas las áreas comunes, desde bares, lobbies, salones de recepción para eventos, salón business para adultos. Un poco de todos los amenities que te voy a ir comentando más adelante. Excelente, excelente. Bueno, así iniciamos este recorrido acá por la unidad modelo de la mano de Celia Villasanti, la gerente comercial de Eminem. Bueno, Raúl, te quiero comentar un poco lo que es la maqueta. Esta es una maqueta que vino a Buenos Aires. Te comento cómo estamos ubicados acá. Esta es la calle Santa Teresa y esta es nuestra primera torre de 30 pisos. La segunda torre es una torre de 23 pisos. La primera que estamos haciendo ahora, tenemos tres segmentos en esta torre de seis departamentos por piso, cuatro departamentos por piso y los semipisos o el piso entero. Y una terraza en el piso 30 que no anula ninguna vista. No hay torres con 30 pisos hoy sobre Santa Teresa. Estamos acá a 50 metros del paseo de la galería, del lado de emprendimientos más importante. Hoy es el radio de mayor inversión inmobiliaria, como sabes. Bueno, y quiero comentarte un poco las ventajas que ofrece Eminem con respecto a los amenities que ofrecemos. Tenemos cuatro subsuelos, el 30% del valor de la torre se basa en cuatro subsuelos. La primera torre con cuatro subsuelos. Estamos desde septiembre con los subsuelos, ahora ya arrancamos la primera parte hacia arriba. Tenemos pet shot para baños de mascotas, tenemos sala de descanso de choferes, de guardias, tenemos lavado de autos, lockers para los personales de servicio. En el primer piso tenemos la entrada con servicio de valet parking, un salón de eventos para 170 personas, salón business para adultos, con mesa de billar, de cartas, tenemos todo un piso de spa, peluquería, un gimnasio con área de masajes, saunas, duchas cocesas, bien separado todo el área de damas, caballeros, un kids club, un microcine, un salón para adolescentes, tenemos un área de parrilleros también, y en la terraza el piso 30 es la mejor vista de asumisión. Celia, una pregunta en este punto, ¿la torre de 30 pisos es la que actualmente está en construcción? Sí, nosotros ahora empezamos la obra que vamos a ver después en este sector. Hoy te comento que acá enfrente al bar y la pilisa estamos sobre Santa Teresa, y el showroom, esto que estamos, donde estamos acá, sería donde está la segunda torre, cuesta una inversión de 500 mil dólares aproximadamente en montar todo este showroom hermoso que vos ves, para que el cliente dimensione lo que va a ser el Formage Darmani, y también la unidad modelo, queremos que el cliente vea lo que va a comprar, vea lo lujoso que va a ser todo. Tenemos también acá cocheras de cortesía, para que ningún invitado del propietario estacione a casa, sobre Santa Teresa, vos sabés que cuesta muchísimo estacionar, tenemos un salón de areneros también abajo de la piscina, una piscina semiolímpica, toda amolada con Armani, los camastros, la iluminación, el bar con los barmas, el servicio de toallas, es como si fuera que estás en un hotel, pero estás en tu apartamento. En un resort. Sí, es así, estás en tu apartamento. Bueno, con todas las mejores comodidades. Celia, yo creo que un detalle importante que la gente se estará preguntando y queriendo conocer es, ¿cuál es la empresa constructora que está llevando a cabo el... Bueno, bien que te muestro, tenemos el mejor equipo de trabajo, estamos con Mario Roberto Álvarez, que es una constructora de más de 80 años, con galardones europeos, 500.000 metros construidos, es algo realmente impresionante en Buenos Aires, en Argentina, una de las mejores empresas constructoras. El dueño del proyecto, ABB, también una empresa constructora excelente, con más de 200.000 metros construidos, lo mejor de Argentina. Y los desarrolladores del proyecto, JMG y DOXA, que están llevando a cabo la obra y que son los encargados de llevar las mejores obras acá en la ciudad. Un equipo excelente. Excelente, ¿no? Realmente excelente. Bueno, y sobre todo para transmitir la seguridad a los propietarios, a los futuros propietarios de este emprendimiento, que realmente se destaca nítidamente en toda esta zona. Ahora, les invitamos a conocer la unidad modelo, siempre en compañía de Celia Villasán. Bueno, Raúl, quiero contarte, este es nuestro tablero de ventas. En esta torre se da un fenómeno que es las ventas de las mejores unidades, son las que tienen más salida. La gente opta por venir a vivir acá por el lujo que va a tener y los amenities. Entonces, quiero explicarte un poco. El propietario, una vez que firmamos el contrato, viene y pega, verá los stickers en su unidad. Y nos muestra acá un poco el tablero, el tipo de departamento por los bloques y las secciones que tenemos. Este primer bloque son las unidades más pequeñas de 100 y 132 metros cuadrados. Este bloque tiene las unidades de 170 y 210 metros cuadrados. Y acá los semipisos, los pisos enteros. Todo lo que vos ves están vendidos. El lanzamiento nosotros lo hicimos el 5 de abril y hasta hoy tenemos prácticamente el 60% de la torre ya vendida. Bueno, Raúl, te muestro acá esta una visión de la fachada de la torre frente a la pileta, a la piscina. Esto va a estar sobre Santa Teresa. Muestra un poco el bar, los camastros, todo el equipamiento Armani. Los primeros pisos del salón vine para adultos, el gimnasio, el microcineto va de frente a una piscina de 25 metros cuadrados semiolímpica. Una vista espectacular. Bueno, Raúl, este es nuestro departamento modelo. Te muestro este living comedor social. Esta es una unidad que tiene 210 metros cuadrados. En el segundo bloque de la torre, que sería desde el piso 13 hasta el piso 22. Sí, tenemos tres habitaciones, living comedor social, área de servicio, habitación de servicio, todo completo. En suite también. Te voy a ir mostrando. Celia, una pregunta. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando en este nivel de departamentos? 210 metros cuadrados. Sí, 210 metros cuadrados. Sería un medio entre 100 y 460 metros cuadrados. Bueno, este living comedor social te muestro bastante amplio. Quiero resaltar que toda la unidad tiene vidrios de BH, que es la última tecnología en vidrio, el doble vidrio hermético, aislante de sonido y también de temperatura. Nos ayuda a ahorrar energía. Esta es la terraza en esta unidad, con vista hacia la piscina y hacia el contrafrente. Bueno, Raúl, te muestro un poco nuestra terraza. Esta es la terraza con vista al frente y al contrafrente, bastante amplia. De algún tipo de la unidad. Llegamos al final de este recorrido fantástico, aquí en el complejo de Eminem, donde llegamos para conocer este emprendimiento inmobiliario realmente extraordinario, donde el lujo es posible. Y gracias a Celia Villasanti, quien hizo de anfitriona, pudimos conocer realmente este emprendimiento maravilloso. Celia, un placer compartir con ustedes. No, a ustedes. Por acompañarnos en este único emprendimiento en Latinoamérica. Realmente. Con Fort Darmani, con la firma. Y contenta, ¿verdad?, de recibirte. Esta es tu casa, Raúl. Gracias. Los espero también a todos para conocer el showroom acá sobre la Avenida Santa Teresa, aquí en Agumercindo Sosa. Bueno, muchísimas gracias Celia y a todo el equipo directivo que está detrás de este mega emprendimiento. Estuvimos así, desde Eminem. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!